El banco en el patio Cuando la tarde llora su calor y los pájaros han robado la sombra, cuando el agua ha perdido su color y el sol va triturando la hora, cuando se espera que la noche devuelva un viento menos quieto y no sacuda el sofoco de otras horas, cuando cualquier paso ya esté sin sol porque es noche, silencio, sombra entre sombra. Entonces, así, sin más, yo me sentaré en aquel banco donde cualquier mirada tiene estrellas. Elena Santiago Décimo encuentro poético en San Miguel de Escalada en su recuerdo